¿Qué es la hipercolesterolemia? Continuando con las dislipemias, en el tema anterior vimos las generalidades y la clasificación. En este tema lo que vamos a ver es las hipercolesterolemias dentro de las dislipemias primarias. Como vimos, había diferentes hiperlipemias primarias con fenotipo 2A. Está la hipercolesterolemia familiar, que puede ser autosómica dominante o autosómica recesiva. Y además, la autosómica dominante puede ser también homocigota o heterocigota. Tenemos la hiperlipemia familiar combinada y tenemos la hipercolesterolemia poligénica. Luego veremos que la hipercolesterolemia familiar es debida a diferentes genes y por eso se subclasifica en función del gen que esté alterado. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad monogénica, es decir, un gen alterado produce la enfermedad y se caracteriza por ser una hiperlipoproteinemia con fenotipo 2A, es decir, con un exceso de colesterol LDL. Eso no quiere decir que los pacientes con hipercolesterolemia familiar no puedan tener también cifras elevadas de triglicéridos, porque como luego veremos en el siguiente tema, hay otras causas de hipertrigliceridemia. Pero lo típico y lo característico es que haya un fenotipo 2A. Hay dos formas, la forma autosómica dominante y la forma autosómica recesiva. La forma autosómica dominante, a su vez, puede ser debida a un defecto del receptor de LDL, que es la forma más frecuente por afectación en el cromosoma 19, que puede dar un receptor nulo, es decir, totalmente ausente porque no funciona, o un receptor defectuoso que, aunque no funciona del todo correcto, sí que tiene cierta funcionalidad. Puede ser debida también a lo que se conoce como defecto familiar de APOB, en concreto por afectación de la posición 3500, que sería la segunda forma más frecuente de hipercolesterolemia familiar, o bien puede ser debida también a mutaciones en el gen que codifica la PCSK9 con una ganancia de función. ¿Por qué con ganancia de función? Porque esta proteína lo que hace es degradar el receptor de LDL. Si hay una ganancia de función, es decir, si hay un exceso de degradación del receptor de LDL, las partículas de colesterol no van a poder ser captadas, y eso va a hacer que aumente las cifras de colesterol. También existe la forma autosómica recesiva, que es debida a una alteración en la proteína adaptadora del receptor de LDL, en el cromosoma 1. La hipercolesterolemia familiar, como he comentado, se subdivide en una forma heterocigota y una forma homocigota. La forma heterocigota es mucho más frecuente, afecta a uno de cada 300-500 personas en población general, aunque hay determinadas regiones en las que es mucho más frecuente, mientras que la forma homocigota es mucho más rara. Afecta a uno de cada 300.000, un millón de personas. En concreto, en España, en los últimos estudios realizados, la prevalencia está en torno a 1.450.000, es decir, en España habría aproximadamente unas 90 personas con hipercolesterolemia familiar homocigota. Una diferencia fundamental entre ellas es, y que va a hacer que haya un exceso de colesterol más o menos marcado, es el número de receptores. Lógicamente, en la heterocigota solo hay alteración de un alelo. En la homocigota están alterados los dos, por tanto, el número de receptores que va a haber en la homocigota va a ser nulo o va a ser prácticamente nulo, de forma que las cifras de colesterol plasmático, de LDL, van a ser mucho más elevadas, hasta 6-7 veces por encima del límite que se consideraría normal, frente a las 2-3 veces que estaría aumentado en el caso de la forma heterocigota. Además, en las dos formas va a haber enfermedad cardiovascular precoz, porque el colesterol LDL es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. La diferencia, aun siendo precoz en los dos casos, es que en la forma homocigota va a ser todavía mucho más precoz, desapareciendo en la enfermedad cardiovascular, si no se trata esta entidad, por debajo de los 20 años, mientras que en la heterocigota aparecería alrededor de los 35-45 años. La hipercolesterolemia familiar heterocigota se caracteriza, como he comentado, por cardiopatía isquémica precoz, que se define por debajo de los 45 años en el hombre y por debajo de los 55 en la mujer. Además, se caracteriza por la presencia de antecedentes familiares de hipercolesterolemia y o de enfermedad cardiovascular precoz, y además por una serie de alteraciones que tenéis ahí en la diapositiva. La presencia de xantomas, tanto a nivel tendinoso como a nivel cutáneo, la presencia de arco corneal, como tenéis ahí, veis que hay un halo blanco alrededor de la córnea, pero ese, para ser diagnóstico de hipercolesterolemia familiar o característico de hipercolesterolemia familiar debe diagnosticarse por debajo de los 45 años, porque por encima de esa edad podría aparecer y no tener relación con las cifras de colesterol. Además, otra característica es la presencia de xantelasmas, que no son más que xantomas a nivel palpebral. En la hipercolesterolemia familiar homocigota, la primera diferencia con la heterocigota es que en este caso deben estar afectados tanto el padre como la madre, porque si no están afectados los dos alelos no puede haber una forma homocigota. A su vez, en función del gen que se afecte y del alelo que se afecte, tendremos diferentes tipos o diferentes formas de hipercolesterolemia familiar homocigota. Tiene enfermedad cardiovascular precoz, pero mucho más pronto que la forma heterocigota, ya por debajo de los 20 años aparece, y además también aparece lesión de la válvula aórtica. Aparecen también xantomas tendinosos y xantomas planos por debajo de los 10 años y son muy característicos los xantomas interdigitales en las manos. Estos xantomas no son más que la manifestación de un exceso de colesterol que se acumula a nivel de la piel. Aquí tenéis fotografías de un paciente de nuestra unidad de lípidos. Es un paciente con hipercolesterolemia familiar homocigota, un homocigoto verdadero, y como veis tiene xantomas a nivel del tendón de Aquiles y xantomas también a nivel de las manos y de las rodillas. Este paciente nos fue remitido cuando tenía 10 años y se inició, iba en tratamiento con una estatina dosis máxima y acetimida dosis máxima, que en el último tema veremos su mecanismo de acción, y nos lo remitieron a nuestra unidad de lípidos para tratamiento. Nosotros lo que hicimos fue un tratamiento con aféresis de LDL, que consiste en algo parecido a lo que sería una diálisis, consiste en depurar lo que es el plasma de colesterol LDL. Y esos xantomas, como son manifestación del exceso de colesterol, gracias al tratamiento bajaron las cifras de colesterol y como veis ahí, este es el mismo paciente, han desaparecido esos xantomas. En cuanto al diagnóstico, lo podemos hacer, se sospecha cuando hay un aumento considerable de las cifras de colesterol LDL, junto con antecedentes familiares, recordad que es autosómica dominante, por tanto, el 50% de los familiares de primer grado tendrán hipercolesterolemia o bien cardiopatía isquémica precoz. Hay otra forma de hacer el diagnóstico, es mediante los criterios clínicos de las guías holandesas de lípidos, que son los que tenéis ahí representados, y como veis, otorgan una serie de puntos a la historia familiar de dislipemia y de enfermedad cardiovascular, a la historia personal de enfermedad cardiovascular, también en función de los signos físicos, si hay xantomas o si hay arco corneal, y también en base a las cifras de colesterol LDL. Se suman esos puntos, y en función del nivel de puntos que tenga, se considera que el diagnóstico es cierto, si tiene 8 o más puntos, el diagnóstico es probable si tiene 6 o 7 puntos, y es posible si tiene 3 o 5, si está por debajo de 3, se descarta que tenga una hipercolesterolemia familiar. En general, deberíamos sospecharlo, sobre todo cuando tenga 6 o más puntos. Y obviamente, la prueba diagnóstica definitiva sería el estudio genético, porque nos demostraría la presencia de esa alteración genética. De hecho, como veis en los criterios clínicos, el análisis del ADN se le otorga 8 puntos, es decir, es diagnóstico de certeza, pero esos 8 puntos también se pueden obtener con una cifra de LDL muy elevada, por encima de 330 mg de decilitro de colesterol. En cuanto a las alteraciones genéticas, los genes a día de hoy conocidos en los que producen hipercolesterolemia familiar, tenemos el gen del receptor de LDL, que es el más frecuente, supone aproximadamente el 97% de los casos, en segundo lugar, el gen de APOB, con la mutación en la posición 3.500, y también las mutaciones en el gen de PCSK9, estas serían las formas autosómicas dominantes, mientras que la forma autosómica recesiva sería por afectación del gen de la proteína adaptadora del receptor de LDL. Aquí lo que tenéis representadas son algunas de las mutaciones del receptor de LDL a lo largo de los diferentes exones, estas son mutaciones en pacientes de nuestra unidad, y como veis hay muchas, en la actualidad se han descrito más de 1.500 mutaciones en el receptor de LDL como causales de hipercolesterolemia familiar. Y aquí lo que os pongo, aunque el tratamiento lo veremos en el último de los temas, pero os pongo para que veáis la importancia de tratar las dislipemias primarias, las dislipemias familiares. En verde tenéis representado un paciente que está en tratamiento con estatinas, que es un fármaco hipolipemiante, frente a pacientes con hipercolesterolemia familiar no tratados, en rojo. Como veis, el periodo que viven libre de episodios cardiovasculares es mucho mayor en los pacientes que están en tratamiento hipolipemiante. Por lo que respecta a la hipercolesterolemia poligénica, como su nombre indica, a diferencia de la hipercolesterolemia familiar, no es debida a una alteración en un solo gen, sino alteraciones en múltiples genes. Ahí tenéis muchos de los genes que se han implicado en alteraciones lipídicas, no solo de colesterol LDL, sino también HDL, triglicéridos, y como veis son múltiples. En la interacción de todas esas variaciones genéticas puede ocurrir un aumento de colesterol. Como he comentado antes, probablemente sea la dislipemia primaria más frecuente. Lo que es la hiperlipemia familiar combinada la veremos en el siguiente tema. Para finalizar, a modo de resumen, y para hacer el diagnóstico diferencial entre las lipemias primeras con fenotipo 2A, tenemos que diferenciar entre la hipercolesterolemia familiar, autosómica dominante recesiva, la hiperlipemia familiar combinada y la hipercolesterolemia poligénica. Una diferencia fundamental entre ellas, si os fijáis ahí, es que la hipercolesterolemia familiar aparece ya en el momento del nacimiento. Si hacemos un análisis, va a estar ya alterado. Frente a lo que ocurre en la hiperlipemia familiar combinada y la hipercolesterolemia poligénica, que aparece a partir de los 20 años, ya en edad adulta. La frecuencia, por el contrario, es mucho más frecuente en la hiperlipemia familiar combinada y la poligénica, sobre todo en esta última. Además, una característica diferencial entre ellas es que ni la hiperlipemia familiar combinada ni la hipercolesterolemia poligénica tienen xantomas. Sí que pueden tener xantelasmas todas y pueden tener arcocorneal, pero no tienen xantomas. En todas ellas hay cardiopatía isquémica y el fenotipo, lógicamente, va a ser 2A, excepto en la hiperlipemia familiar combinada, que puede tener también fenotipo variable con fenotipo 2B y 4. Y otra cosa que va a ser diferencial va a ser el patrón de transmisión. En la hipercolesterolemia familiar va a ser claramente autosómica dominante o recesivo en función del tipo de alteración que tenga el paciente. En la hiperlipemia familiar combinada va a ser autosómica dominante y en la hipercolesterolemia poligénica vamos a ver que el patrón de herencia no cuadra completamente con un patrón autosómico dominante debido precisamente a que hay influencia de múltiples genes. Sí que en la hipercolesterolemia familiar está conocido el efecto genético y se puede hacer un estudio genético para diagnosticarlo, sin embargo, en la hiperlipemia familiar combinada no se conoce el gen y en la hipercolesterolemia poligénica hay múltiples genes implicados. Probablemente dentro de unos años sí que se podrá hacer una batería de genes en los pacientes y se podrá decir qué variaciones tienen y hacer un diagnóstico de hipercolesterolemia poligénica. Hasta aquí lo que os quería comentar de las dislipemias primarias con hipercolesterolemia. En el siguiente tema lo que veremos son las dislipemias primarias con exceso de triglicéridos tanto de forma aislada como de forma mixta acompañado con un exceso de colesterol.